¿Cuánto se adelanta la recolección de Sirora respecto de la de Kerman? Como bien he comentado antes, Sirora tiene un ciclo más corto que Kerman. La recolección, dependiendo de las zonas y de la edad de la planta, siempre haciendo una comparativa con plantas de igual edad, suelen ser de 10 a 15 días.